Cerrucho, Pipe, Gemelo Malo, Gemelo Bueno, Fresa y Huevo Hacían parte de la temible banda delincuencial Los Cachorros Responsable de varios homicidios y tráfico de drogas en Santa Rosa de Cabal Alias Manuel Minus Válido era quien determinaba los asesinatos Dejando extremidades de cuerpos humanos en los barrios La Eugenia, Fermín López y Linares Para generar terror Ocho viviendas reducidas a cenizas y 39 personas damnificadas Es el balance del incendio estructural que se registró en el sector del Barranco En Santa Rosa de Cabal Condenada a 5 años de cárcel Lina María Franco Por el escándalo en el desvío de recursos de los adultos mayores En la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira Capturada en el aeropuerto a pequeña Richard Pineda En momentos en que intentaba sacar del país un kilo de cocaína rumbo a Panamá Tres mujeres y un joven transportaban en su vehículo particular Dos armas de fuego y municiones fueron capturados Subdirector de la Policía Nacional garantizará la seguridad Para evitar acciones durante el paro armado del ELN Que se llevaría a cabo este fin de semana Estas declaraciones las dio en Pereira Durante la transmisión de mando del nuevo comandante de la Policía Regional Número 3 Todos los detalles de esta noticia se los contamos aquí en CNC Comprometido con la recuperación de las armas quitadas a los policías por parte de los indígenas Y mejorar los índices de seguridad en el eje cafetero Asumió el mando de la Región 3 de la Policía El General William Ernesto Ruiz Hoy en la campana Anuncios judiciales contra el alcalde Juan Pablo Gallo Preocupan la coltienda electoral en el Partido Liberal